Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, daba, mágico, mi rubi, rubi, rubi Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Dejo con hueco, regalo, que si le das un liberón, no llora, no llora Si en mi libreta hay una canción que todos vamos a cantar, ¡ahora! Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, laba, daba, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi lube, lube, bu, 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 bu Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi lube, lube, bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero bailar, jugar, a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo Compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Y puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco regalo que se le da su liberón No llora, no llora Que me libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi, 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 ch ¡Gagol!